Y son unos caraduras cretinos, ¿cómo van a impartir justicia así? Y todavía hay quienes dicen, no, no hace falta la reforma al Poder Judicial, o como el señor Alarraque, que dice que no se nos dan cuenta de que vivimos en una dictadura. ¿Yo qué tengo que ver con Iturbide? ¿En qué me parezco a Santana? ¿Cuál es mi similitud con Porfirio Díaz? ¿Qué tengo que ver con Carlos Salinas de Gortari? Bueno, internacional, ¿qué tengo yo que ver con Hitler o con Mussolini o con Franco o con Pinochet? Yo soy de Tepetitán, Maguspana, Tabasco, y soy demócrata, ¿de verdad? No hipócrita, porque quiero que sea el pueblo el que mande en México y decida en México, no la oligarquía, no una minoría rapaz, ambiciosa, corrupta, hipócrita, clasista, racista, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos a asayunar.